muy buenas a youtube y bienvenidos a una nueva serie de dragones dogma 2 vamos a iniciar esta aventura la condición es voluntad humana es una máxima expresión y 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 La ley de la ley se le dieron el siglo XIX. ¡A final! ¡Se celebrar el comienzo de nuestro rey de la reina! ¡A la reina de la Sovereign! ¡A la reina de la Sovereign! La Majestad, de cuánto tiempo he esperado en este momento. ¿Qué tal? No lo ven en Arran, ¿no? All hail the Sovereign! All hail the Sovereign! Let all present pledge your allegiance to the Sovereign. Let us be united in the hope that our allegiance reign will near end. Long live the Sovereign of Vermont! Long live the Sovereign of Vermont! Long live the Sovereign of Vermont! Arisen, thou who wouldst slay the dragon, if thou seekest to behold this world in its true aspect, abandon thy reason. Cast aside thine heart and thine life both. I ask thee to demonstrate thy will, for naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate. The choice of the 5th But who is this? The 2nd of the 5th What's this? A lot of people and if that is not developed Vale, puedes seleccionar a tu prisionero para usarlo como la base preestablecida o seleccionar el prisionero escapuchado para personizar la apariencia de tu persona desde cero. Dice, pero yo que había creado un personaje. ¿Y mi personaje? ¿No está mi personaje? ¿Quieres utilizar los datos de un personaje ya existente para crear el Aricer? ¿Quieres utilizar los datos de un personaje ya existente para crear el Aricer? Este, este 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 es nuestro personaje No hay duda de que se te va a mostrar Te he dado uno varios complementos Tendrás acceso a ellos A medida que avances en el porco Yo me escapo ya He despertado a la prisión Si tienes ayuda, solo tienes que decirlo Ah, que te cuida con los soldados O sea que le demos a uno Y no, vale Voy a correr Punto de excavación, la siempre Voy a correr, voy a correr Do your injuries pain you? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este es mi... ¿Dónde está el capital? ¿Papenas a trabajar? Es como un pedroso Vale Vale Me encerra Me llevarás hasta allí ¿no? Creo que puedo saltar ¿no? Hostia, ¿puedo saltar? Voy a dejar la rodilla ahí ¿no? ¿Dónde voy a dejarla? Sí, creo que más está bien ¿Dónde voy a llevar la piedra? Fue hasta ahí ¿Dónde está? ¿Me toca? ¡Hostia! ¡Zumba! Vale bastante, ¿no? ¡Dragón! ¡Los de espíritu! ¡Los de espíritu! ¡Ah, no! ¡No! ¡La maltena fienden se escapó! ¡No, la maltena fienden! ¡Eres el costo de vida de su vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, guapo eso de coger al enemigo! ¡Hostia, no! ¡Tira el escudo! ¡Vale, vale! ¿Dónde estoy? ¿Eso puede fijar en el objetivo? ¿Los puntos que hay debajo son las barras de vida que tiene? ¡No, me lo meto no quita bien! ¡Estaba aquí todo ya! ¡Puedo ir un poco a reunirse! Perdón, no me fastides ¡Tira el escudo! ¡Oh! He estado en sombra ese. Vive por tu vida. Qué guapo. ¡Hostia! No me lo he pensado mucho. Era el único camino que había. No, no, no solo se camas. No se camas, fuera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos ahora! ¡Gracias a aprender todo lo que deberías hacer de este mundo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. El compañero supongo. No seré todavía el peón que he creado. Muy bien. 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 ¿Qué pasó aquí? Muy bien. Muy bien. Cuidado. Muy bien. 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 ¿Qué joder ya? Vale Vamos Veo demasiado alto ¿no? Árbol ¿El equipo que tengo o qué? ¿Qué? ¡Of! ¡Oma! ¡Dos! ¡Mmm! ¡Mmm! Voy a doblar el castillo a este juego ¡Bienvenido, Arisen! ¡Nos los pawns hemos esperado tu llegada! ¿Qué es esto? ¡Pawns! ¡Los dedos! ¡Los dedos! ¡Los dedos! ¡Claro que no puedes ser el Arisen! ¡Los buscas el Riftstone! ¿No? ¡Nos podemos llevarte a él! ¡Los dedos! ¡Pregue! ¡Va esta vez! ¡Pregue! ¡Pregue! ¡Lo que me dijo el otro! ¡Pregue! ¡Oh! ¿Quieres utilizar? Sí. Ahí está. Vale, que a mí se me muere. Piorela. Piorela. ¿La arquera? Esta voz no era la que había cogido yo. Me jodáis. Esta voz no era la que había cogido yo. Mi tipo, es el derecho para servirle a ti, Arisen. Y usar el conocimiento que agregamos en estos mundos distantes, para tu beneficio. Yo mismo, espero viajar con ti. Y usar mis experiencias, beyond the rift, para reivindicar tus aventuras. ¿Qué quieres hacer? Bueno, yo seré... ...a un cajón que se llama antes de mis ojos. ¿Tienes realmente el Arisen, entonces? Es extraño. Pensaba que el Arisen estaba en la capital. Probablemente solo hay un Arisen. Bien. Esto es todo externo de mi poder. El Watchhead sabía lo que hacer. Estoy seguro. Aunque, como el look lo haría, está en el camino. Supongo que saldremos más preguntas, hasta que el Watchhead vuelva. Estás libre de hacer lo que le gustas, entonces. ¿Qué? No tienes recuerdos, dices. Quizás podrías hacerla para Melv, entonces. Estaba instalada por el Dragón, no hace mucho tiempo. El Arisen es decir que tiene una conexión profunda con el Dragón. Si debes ser Arisen, quizás recuerdas que deberías importar allí. Melve, guardia fronteriza, puesto de control. ¿Dónde está Melve? Piedras de la falla. Al tocar una piedra de la falla, Arisen puede viajar al puente de Entremundos que muchos peones atraviesan en cuanto viajan más allá de la falla. Esto permite a los Arisen invocar peones que se ajustan a sus pre-creencias. Sin embargo, estos peones no subirán de nivel mientras te acompañen, por lo que es posible que tengas que contratar nuevos peones de apoyo e intervalos regulares. Clame de los peones. De las piedras de la falla de la falla. Vale. De las piedras de la falla de la falla. Con su poder entramos en este mundo. Y con su poder entramos en este mundo. Y con su fiesta de la falla, con su poder entramos en su propia. Con su poder, nos volvemos a retornar a nuestra propia. Y ahora velo Solisir. Vamos a sacar el trope, ¿no? No, porque este es mi peón, este es mi peón, marqueros, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No me convence a ninguno, es muy alto, es que no me convence, el ARN es este, lo veo un poco a fondo. ¿Mithrandir? ¿Mithrandir? No sé si de momento ir con los dos y puede ser bastante jodido. No sé, no sé, no sé. Verpeones únicos... Vamos a dar la falla. Vamos al puestecillo ese que nos marcaban aquí, a ver si hay un mapa o algo. No dependas de autobordado para guardar tus errores en este mundo si quieres garantizar la fielidad de tus datos guardados. Es recomendable tener que ejercer en posadas y terrogros segulares. A ver... Vale... Podrías pasarte por la posada en Melve. Alojarse en una posada restaura por completo la salud y la energía de tu grupo. También recupera el medidor de pérdida y la reducción de salud que se acumula al recibir daño. Al descansar en una posada puedes elegir si quieres levantarte por la mañana o por la noche. Útil si tienes que salir a una hora determinada. Los aventurados previsores se alojan en posadas con regularidad para evitar riesgos. Descansar. Si se dice que es gratis. Vaya voz. Ahí no voy a poder cambiar la voz en la tía. Todo el juego. Una de las completas de adquirir. Los objetos hay que mirar al almacén de objetos. Puedes acceder al almacén de objetos y cualquier posada al lado con el posadero. Vamos a Melve. No sé por qué ha subido el nivel. Cierrela, pero vale. ¿Tú tienes un mapa o algo? Tengo productos. ¿Ves? Este es el mercado. Comprar. Siete linterna y quita acampada modesto. 500, tío. Tienes al menos una ropa o una camiseta o algo. No tiene nada. Pelao. Esto no me gusta. Cancelar. Voy a pillarle cuando me das. No. ¿Por qué te iba a contratar? ¿Tienes que sea el problema ir los dos? Ah, me cerraron la puerta, tío. A mí, a mí, a mí. A mí, a mí, a mí. ¿Mi mapa? ¿Cómo vemos el mapa? Es Melve. ¿Qué hora vienes, no? Vale. Vale, pues está guapa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que estos juegos tienen tanta cosa que tienes que estar estirando por todo? ¿Es en vaina? Vea, hay otra salida, tío, del pueblo. Cuidado. Hostia, esta será más fuerte que el otro, ¿no? Hostia, son bastantes. Comandos de peón. Hay cuatro órdenes que un anisel puede utilizar para dirigir a sus compañeros peones. Los efectos variarán según las circunstancias en las que se utilicen, como por ejemplo, en combate fuera de él. La mejor forma de familiarizarse con cada una de sus órdenes es observar la respuesta del curso de las acciones de tus peones en las distintas situaciones en las que encontraréis. Adelante, comanda peones para que actúen en margen de Alarisen. Durante el combate ordena a los peones que se dispersen por el campo de batalla también pueden usarse para solicitar ayuda a la hora de realizar distintas acciones. Para pedirles que te guíen hacia un lugar o para que reanuden una marcha que te haya sido interrumpida. A mí, comanda a los peones para que acerquen a Alarisen durante el combate y ordena a los peones que luchen al lado de Alarisen. Alto, comanda a los peones para que permanecen donde están hasta que se les dé una orden diferente. Durante el combate ordena a los peones que dejen de atacar si encuentran a la ayuda indirectamente a Alarisen. Ayuda, comanda a los peones para que prioricen la ayuda y curación y la recuperación. ¡Hostia, me dejan vendido! Oye, pero es que queda esa arquera, tío. Ahora es que le he puesto... Adelante. Joder, vaya de mierda, tío. ¿Esta? Oye, pues muy buena, eh. Espera. Muy bien, chicas. A ver, si hubiéramos llevado cuatro, pues seríamos mejor. ¿Esto qué? No lo puedo comer. Esto está mal. Podría que... Me ha churrascado. Está guapísima, eh. Es ahí, Mel BDS. Está el dragón, ¿no? Ahí va. Voy por el camino. Voy a ir a por un barranco que me caigo. Hostia, tío. Hostia, pero está lleno de bichos esto. Dale, 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 tío. Vale. Yo encamino aquí de izquierda. Hay más. 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 Pero vayamos a Salgo El cuerro te lo guardas Hostia hay un montón Los debilitamientos Estos negativos son efectos Que van a despedir daño a intervalos constantes Para hacer que el objetivo vulnerable A un tipo de específico ataque No es una exclusión de los águiles y insopéne Sino que también se pueden infligir a los enemigos Lo que otorga una gran ventaja Durante las batallas Si se aplica resabiamente Resulta cada debilitamiento Para saber sus efectos Yo solo sé que me van a pegar estos Y me voy a... Este cabrón Bueno Vamos a ver ahí que la ha posado A ver Y si sube el nivel pero estoy... Estoy pocho A ver si puedo ponerme una manzana Rango de vocación de subir No sé Eh... Metos Manzana Una entidad de salón Vale Vale Hostia ¿Dónde va a estar? Ahí hay más enemigos No te quiero que haya más enemigos Tía Si como haya más enemigos Este cabrón está Corrupto del todo Sleep Salón Te quiero que haya más levar Porque me va a compartir No te quiero que sin honour H ultratworthy Vas a увидеть Déjame Te quiero que se assignment Un diapera Va a decir Ah, gente. Hola. Muy bien. No, no, no. Otra arquera, no. Voy a tener dos arqueros. Eh... Espera, ¿y por dónde vas? Por aquí. Hostia, el cerdo lo puedo matar. Es emocional. ¿Y esto por qué sale amarillo? ¿Belbe? ¿Portaleza arrasada por el dragón? Es otra cosa. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 El pesado tiene la cicatriz. ¿Tú has forgotten thy destiny, thy charge? That is most unfortunate, but it doth not release thee from thy fate. Ojo, ¿eso no es de la cataputa? ¡Ahí estamos! ¿Te vas a sobrevivir? Sí, te vas a sobrevivir. ¡Ya! ¡Ahí se me! ¡Ah, mío! ¡Ahí se me ha sobrevivir! ¡Gustados! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué medicina necesitas? ¿Qué? 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 ¿Y cuáles son? ¿Qué? 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 ¿Qué, qué? ¿600? ¿Cuánto es cerrado en derrotar? ¿Cuánto es cerrado en derrotar? No tengo mucho que ofrecer en derrotar, pero estoy seguro de decirle a mi hermano Que buena gente Dime algo para... ¿Me puedo vender los huesos de estos de...? Corre detrás algo Voy a ir esta mierda ¿Ves? Concha de bestia Te quiero comprar Era una pechera vago, tío 820 justo Saqueta No tengo pasta ¿Vale más caro? ¿La saqueta silvestre? ¿La armadura? Increíble ¿El yermo no? ¿Porta de maña? ¿Tampoco? ¿990? ¿La sedos? Pues nada, que te va a tocar todavía... Si, pues nada, que lo tenemos que hacer ¿Vale más por el que hay distrito? ¿Puedo comprar la vida por eso? Y aquí está la piedra esta Posada triste El enarte está que ya no me metió la casa antes así que tú eres el que le salvó la vida a Ulrica ladrones, magos, arqueros o luchadores la habilidad maestra es la habilidad más poderosa que puede adquirir esta vocación al primer la habilidad maestra requiere el uso de un top especial que recibirás si recompresionas al maestro de la vocación en cuestión con tus habilidades sin embargo el verdadero potencial de esta habilidad solo puede ser aprovechado por aquellos cuyo rango de vocación sea lo suficientemente alto ¿Mil 500 por descansar? ¿Qué hablas Pau? ¿Vamos a cobrar 1.500 por descansar? ¿Mil 500 por descansar? ¡Vamos a cobrar 1! ¡Hostia! ¡Bikirien, qué hostia! ¡Borada, no! bueno lo vamos a dejar aquí en esta parte en el primer capítulo de y a ver qué nos sorprende si conseguimos también un poquito de armadura a nuestro personaje y fichamos a dos peones más he recuperado algo de vida pero se ha quedado como está venimos a ver qué tal si os gusta esta nueva serie pues a ver like y suscribiros al canal para más nos vemos en el próximo hasta pronto un saludo